¿Puedo recordar esto y ponerlo en YouTube? Y estamos como... ¿Qué diablos es esto? Se supone que llegabas a un laberinto donde había dos gigantes que te atacaban, los mató mi amigo con el francotirador, avancé, nos atacó un lobo. Y después de eso llegamos a una iglesia, ahí fue donde me quedé. Les cuento esto porque como tuve un problema ahí con el video, pues no pude grabarlo además. Pero no fue tanta la pérdida, así que vamos a continuar donde nos quedamos, que fue entrando a una iglesia. Con mi camarada. Continuamos. Estamos dentro de la iglesia. Ha sonado cerca. ¿Es Sebastián o cómo se llama el pinche huerquito? Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción. Oye, Joseph, ¿estás bien? Sebastián. ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? ¿Desde una ventana? ¿O cuando llega el metro? Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. ¿Estás aprendiendo a pararlo? No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Gritemos juntos, Joseph. Espera. ¿Qué pasa esto? Y anda el Mercer. ¿Por qué nada más yo estoy flotando con las cosas y él no? Uy. ¡Ah, ching! ¿Se acalló en el mero palo del francotirador? Se va a sentir bien gacho ese golpe. Ah, perfecto. Solo de nuevo. Solo de nuevo. No sé por qué siempre estoy solo. Y cuando estoy solo, es cuando ocurren las cosas extrañas. O sea, no puedo estar yo con mi camarada acá diciendo... Oye, güey. ¿Dónde estamos? Hacer daño. Hacer daño. Hacer daño. Más me vale encontrar a los demás. Ahora mismo veamos. ¡Ay, güey! ¿Sin munición? ¡Oh, Dios! Siempre se me olvidan los botones de cómo golpear y así. Estoy caminando. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Está flojo. Está flojo. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Uh! Punto de control. Ah, ¿qué es esto? ¡Oh, mierda! ¡Ellegó! ¡Entró! Ah, no me digas que tengo que andar juntando las piezas, hombre. Encaja. Se va a abrir una puerta. ¡Huevo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué ingeniosos! ¡Qué creativos! ¡Ay, bueno! ¡Fueron! ¡Las dos abrieron! ¡Wow! ¡Wow! Es un nuevo. Es esto. ¡Las dos abrieron! ¡Las dos abrieron! ¡Las dos abrieron! Ay wey Que chingados es esto La madre No hay chido salio Debe de ser una trampa Ah perfecto Oh no Mierda 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 Venga tu madre No hay chido salio No, pues así va a ser cabrón No, pues que tengo que volver Que pinche huevo Ah, no Yo dije, no mames, güey, que pinche huevo que tengo que volver Solo queda una La chingada madre No, pues así No queda más ¿Qué está pasando? No me jodas No, pues sí, con madre Con una barrita no voy a poder Manches Realmente van a haber tipos ahí que van a tener fastidiándome la vida Por eso me dan balas Madre, estoy muy chingando Oof Vienen, vienen Vamos ¿Por qué no hay punto de control o algo? Chingado La última pieza La última pieza Bien, dos Falta una No me jodas No me jodas que falta una Solo queda una Ah, ya No la puse antes Ya está ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? Ay, perfecto No me jodas No me jodas Estoy hablando con un idiota Voy a abrirla 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 Ah ching Rek Che Leslie pendejo Te voy a empinar Ya No sabía Y yo sin balas Lesley 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 Ya fue mucho. Y nos vemos en el próximo video. Sobres.